Bueno, tuvieron reuniones entonces con beneficiarios de PLUS Sí ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que se está planteando? Y hace dos semanas a la fecha están recibiendo bajas O sea, le están dando de bajas por razones que se aducen de un cruzamiento de datos que hicieron con ANSES Aparece en Asignación Universal por Hijos Los beneficiarios que están recibiendo Asignación Universal por Hijo han cobrado IFE y también porque algunos tienen obras sociales Sí, la explicación que han dado del municipio es la siguiente que tienen que optar o la Asignación Universal por Hijo o el PLUS Esta es la explicación, que lo que ellos quieran pero que tienen que hacer la opción Exactamente, sí Esa es la situación Bien, ¿y qué es lo que ustedes plantean? No, nosotros planteamos lo que estamos conversando porque estamos en diálogo permanente con el ejecutivo Con el ejecutivo Con toda la comisión directiva, con la señora Bielma Silvia Heredia, han participado Marcelo Moreno José Navarrete, Néstor Cide, todos estamos participando del diálogo Que hasta aquí es fluido Bueno, la idea nuestra es que no se dé de baja Porque por ahí, hoy estuvimos en reunión también en toda la comisión Con ANSES, temprano, a primera hora Y de ANSES se aduce obviamente que algunas madres perciben 2.000, otras 3.000 Por niños, o sea, no es un monto que hoy le permita a una persona A cubrir sus necesidades básicas 3.000 pesos Eso lo sabemos Todos los que estamos viviendo En Argentina, Moco Traicó Que justamente es una zona donde impacta muy fuerte En la canasta familiar Los aumentos, el precio de la nafta, el dólar Y bueno, obviamente cada vez se hace más difícil Bien, ¿y del ejecutivo qué les dijeron? Bueno, la comisión de viola pidió un compás de espera Y estamos, o sea, se suspendieron las bajas hasta el 30 de noviembre ¿Sí? Que es para que cada una normalice su situación Todas las situaciones merecen ser escuchadas Y son particulares, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos tratando Hoy, por ejemplo, hay un grupo de compañeras de plus de barrio Que querían hacer un corte Lo invitamos porque justamente estamos en diálogo Entonces, la idea es mantener el diálogo Y llevar a una instancia En donde justamente los beneficiarios no pierdan el beneficio Porque bueno, nosotros consideramos que no deberían optar Por una cosa a la otra O sea, esa es nuestra pelea como intermediario, ¿no? Que sigan percibiendo Como gremio Exactamente, como gremio Que sigan percibiendo ese beneficio Es más, en algún momento era algo que sostenía Nuestro compañero de Valenzuela Que la gente pueda percibir el beneficio de la asignación Porque no era un monto muy importante ¿Sí? Y es más, que eso es Porque no todos los beneficiarios del plus están con la misma suma Algunos perciben 8 mil pesos Otros 10 Y así O sea, va de acuerdo al servicio que prestan Es el monto que perciben Es el monto que perciben Esto de los plus es un momento también muy sensible De la comunidad Nosotros creemos que no es un momento para que la gente quede afuera Porque estamos en la pandemia La situación financiera de cada hogar Es crítica Entonces, bueno Vamos a tratar de llegar Hasta agotar el diálogo Para darle solución A toda esta gente Que, bueno Ninguno quede excluido Justamente de la comunidad activa económica No va No va